La Convención Nacional del Partido Colorado, reunida en la ciudad de Montevideo el 9 de junio de 2018, expresa 1. Que ratifica el compromiso del Partido Colorado con la educación, el que ha quedado en evidencia a través de un accionario histórico que lo ha tenido como protagonista de la gestación e impulso e implementación de las transformaciones realizadas en materia educativa en el Uruguay. 2. Que ratifica la necesidad de concretar un gran acuerdo nacional que permita atender la situación que la educación experimenta a la fecha, tal como el Partido Colorado lo propusiera al presentar 50 medidas para mejorar la educación en el año 2011 o al proponer la realización de un Plan Nacional de Educación en diciembre de 2013. 3. Que dicho acuerdo nacional debe ser una hoja de ruta que permita concretar la transformación de una realidad educativa que nos golpea a todos, todos los días, comprendiendo a los diversos actores del quehacer nacional, con fuerte foco en la mejora de las condiciones de enseñanza y de aprendizaje de los alumnos y considerando a los docentes como actores claves para el desarrollo de esa transformación. 4. Que en dicho marco manifiesta el apoyo al movimiento ciudadano EDUI 21, así como al documento denominado Libro Abierto, que se presenta a consideración de todo el país, ya que constituye una propuesta de cambio educativo desde una perspectiva integral y sistemática, con miras a generar un debate nacional en la materia. 5. Que considera que el aporte EDUI 21 resulta de fundamental importancia, así como todos aquellos que se generen a través de un debate nacional que a todos involucre y que permita efectivizar acciones de cambio en un futuro inmediato para atender la difícil situación que la educación nacional experimenta y para posicionar a la misma como herramienta de progreso ciudadano. Firman los convencionales Conrado Rodríguez, Tabaré Viera, José Amorín, Martín Aguirre Zabala, Consuelo Pérez, Adrián Peña, Ope Pasqué, Patricia Soria, entre otros. La sometemos a consideración por la afirmativa. Por la negativa. Abstenciones. Aprobada por unanimidad. Abstenciones. 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 Gracias.